Vamos a ir con otra obra de teatro y ya creo que tenemos en el Zoom, así que nos están siguiendo a través de YouTube en Echos en la Noche, acá por Ecomedios. Jonathan Nugnes, espero haberte pronunciado bien. Ahí está uno de los protagonistas de División Palermo. Y ahora en esta obra es Yo no quiero morir en Recoleta. Ya con el título te dice todo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, te estamos escuchando con un poquito de delay, ¿no? Se me tilda, sí se tilda. Está como frisado, me parece. Yo los escucho bien. Hablá a ver si te escuchamos. Hablame, no importa que quede frisado. Si me hablás, va todo bien. Sí, te escucho. Yo los escucho muy bien. Mirá, hoy estamos compartiendo la mesa con una directora de teatro con una propuesta que estábamos diciendo. Qué interesante, porque los espectadores son los que le van a poner el final de la obra. Ella hace Los anhelos de Valeria con tres finales distintos y el público es el que elige el final. Así que una propuesta, la verdad, lindísima para el teatro. Pero ahora tenemos otra propuesta de tu mano, que es esta obra con un título muy particular. Yo no quiero morir en Recoleta, dirigida por Esteban Lamarque. Exactamente. ¿Se escucha bien ahí? Ahora. Sí, sí, te escucho, te escucho. Más o menos te escucho medio cortado, pero se escucha. Bueno, básicamente, estamos hablando de una obra bastante entretenida, digamos, del estilo comedia negra. Estamos hablando de una familia muy de lo que es, que representa bastante la idiosincrasia del barrio, de Recoleta, una familia de gente bien, que se reúne a conmemorar la muerte de la madre de la familia. Y bueno, tenemos un viudo, tres hijos huérfanos, la madre de la fallecida en sí, todos juntándose a homenajearla, todos con su dolor de forma interna, pasándolo de la mejor manera. Pero bueno, con situaciones que se van dando por diferentes realidades, a pesar de ser tú una familia unida y venir de ese modo de familia bien, de Recoleta, que siempre trata de mantener todo por abajo, por abajo de la alfombra, para cuidar las apariencias, ¿no? Claro. Ahora, esta gente no quisiera morir en Recoleta, es... Sí, yo no quiero morir en Recoleta. Yo no quiero morir en Recoleta. Los familiares, ¿normalmente se veían antes de la muerte de la señora? ¿O se juntan ahí y arranca ahí la obra? No, digamos, de por sí, la mayoría viven todos juntos en esa casa. Ah, ok. Solamente uno de los tíos es el que se acerca, que tiene una realidad un poco diferente, que es como que un poco empieza a romper lo que es el... lo que es lo que recubre, el cascarón que recubre lo que es la realidad en sí de la familia, ¿no? Digamos, los choques de pensamientos, hablando de esos pequeños conflictos que, bueno, van rompiendo un poco con esa... como ese acartonamiento que tiene, ¿no? O sea, que todo gira alrededor de la muerte, sería. Por eso el humor negro que hablaba del principio. Exacto, sí. Bien, bien, bien. ¿Me trae un poquito algo muy similar a Esperando la carroza, puede ser? Porque cuando hablás de la casa grande, solo que aquello era en un barrio y esto es en Recoleta. Sí, pero está más impactado por esa realidad de barrio de Recoleta, ¿no? Como un barrio como el que se desarrollaba la historia de Esperando la carroza, ¿no? Pero también viste que todo giraba en torno a... Claro, acá ustedes ya lo tienen, el muerto. Acá era... Acá se está... Arranca la obra con el muerto. Ya arrancamos con un muerto... Sí, ya arrancamos bien, arrancamos con una baja, una baja sensible. Claro. ¿El muerto es real? Sí. ¿Cómo no va a ser real? El cachet más bajo, porque no habla nada. No, obviamente. Obviamente. Claro. Tema planilla de extra, digamos. Claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Hay que hablar de Acosto, dijo uno. Claro, sí. Más ahora. Escuchame. Y las... ¿Cómo... ¿Qué días están ahí? ¿Cuántos son las funciones? ¿Dónde están? ¿Qué teatro? Estamos en el Teatro Border los jueves a las 22.30. ¿Dónde queda? En la calle Rodoy Cruz. En la calle Rodoy Cruz. En la calle Rodoy Cruz. En la calle 1838. 1838, exactamente. O sea, está medio alejadito de Recoleta. Bastante. Están más palermitanos que Recoletas. O sea... Palermitanos para hacer algo de Recoleta, pero bueno. Era... El teatro es así, ¿no? Claro, seguro, seguro. Y si no morir... ¿Qué es? ¿Qué es? Eso no es Palermo. 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 Claro, Palermo. Es un Palermo. Morir en las cañitas, podrían ponerle la próxima. Claro. Aparte, zona roja, Rodoy Cruz. Guarda, ¿eh? Morir ahí. Ex, ex, zona roja. Y ya tomaría otro giro, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Yo creo que la haríamos para otra obra. Epa, ¿eh? Epa, ¿eh? Sería con un mismo resultado. Andá pensando, ¿viste? Por ahí, mirá, ¿eh? Teníamos una idea. Sí. Eso es para transmitírselo al director Esteban Lamar, que es la mente que está detrás de todo esto. Pero bueno, Godoy Cruz, mil ocho, treinta y ocho. Mil ocho, treinta y ocho. ¿Y cuántos actores son en escena? Y somos once, sí. Ah, bastante. Sí, somos bastante. Y son una familia numerosa, cada una con su... Algunos con pareja, todo, digamos, se va dando así el elenco. Somos un elenco bastante numeroso y nos movemos bastante bien influidos en el escenario. Un lindo equipo. Pero todo gira alrededor del muerto. Exactamente, sí. Mirá qué loco. Mirá que es una traje comedia, ¿no? Porque a vos, el que te tiene visto en División Palermo, sabe que vas a generar... Y sí, la verdad que qué serie, qué serie impecable. ¿Se viene la segunda parte? Queremos segunda parte. Viene segunda temporada, sí. Si querían eso, si querían esa información, sí. Hay segunda parte, por el momento hay que hacerse bastante armarse de paciencia porque se va a grabar recién en 2024. Más que eso, todavía no sé más de eso por el momento, pero sí sé que está confirmada. Así que, obviamente, es un golazo y una felicidad, ¿no? Claro, no, aparte un exitazo, la verdad que, o sea... Con la repercusión que tuvo, sí. Tan bien hecha, ¿no? ¿Vos la viste? No, 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 no. Ah, no, te la recomiendo este fin de semana, anda al teatro. Acá te presento una directora, Lucía. ¿Qué le preguntarías como directora a este actorazo? Ay, no, pero me encanta porque yo me vi toda a División Palermo. Me la creo que me la... En un fin de semana creo que la vi toda. Y me encantó, no, no, nada. Viste que no podés dejar de nada. No, la veía y como duraba media hora nada más. Claro. Me diera un capítulo atrás de otro y yo tengo un problema. Y por momentos que es real. Que así. Sí, no, 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 totalmente ese humor irónico, ¿no? Que tiene. No, no, no. Con el tema de la diversidad, ¿viste? No, no, muy linda. Sí. No, muy buena. Bueno, ¿qué le preguntarías vos como directora a este actorazo? Expone bastante, expone bastante. ¿Qué le preguntaría? No sé, a ver, se me complica. Y vos sos directora. Me encanta, me encanta. Bueno, no sé, la obra trata en sí de un muerto. Pero, ¿cómo manejaron el tema de la muerte de los once? A nivel personal. Sí, a nivel personal. No sé. Es algo muy personal. O vos, ¿cómo la manejaste? Y, a ver, yo de nivel personal, digamos, tengo una relación bastante cercana, digamos. A ver, la muerte es algo que nos rodea todo el tiempo. Y aprendí también eso, que es algo bastante personal. Está muy ligado también a lo que hemos aprendido y hemos mamado de chicos de nuestros padres, ¿no? Podés llegar a tener otro concepto ahora, más por un tema más de la realidad que se está viviendo ahora. Bueno. Pero es algo, como parte de la vida, es algo más que nada como para... Claro. Lo único que sabemos de esta vida es que no es lo presente. Claro, saberlo, tenerlo como una certeza ya es algo que, bueno, le saca un poco de presión. Pero, bueno, también está ligado a cosas muy culturales, ¿no? La vida es muy fortuita, pero la muerte es una realidad que no se escapa a nadie, ¿eh? Claro, porque hay actores que les cuesta un montón lograr el tema de la muerte. Bueno, pero él te dice, te arranca diciendo que es humor negro esto. Sí, una trágica comedia. ¿Quién alguna vez no dijo, che, te vas a morir, dejate de joder que te vas...? Y todo el día dando vuelta alrededor de la muerte. Exacto. O sea, la parca la tenemos todo el día encima. Obviamente, siempre está ahí, digamos. Es un día que venga, tenga ganas y tenga chegue de soy. Claro, claro. Por eso creo que el humor negro sirve como para comprender un poco de qué se trata, aunque no lo sepamos, ¿no? O sea, recientemente, digamos, pero por el tema del saber, de tener una certeza de que en algún momento va a pasar. Y es como que ayuda también a aflojar y a descomprimir esos temas, porque suelen ser... ¿Vos sabés que cuando...? Porque está ligado a los sentimientos también. Obvio, 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 claro, obvio. ¿Vos sabés que cuando llegan las 12 de la noche, digo, hoy no estuve en la lista? Y me relajo. O cuando te despertás decís, bueno, hacia un día más. Un día más, pero no sabemos si lo vamos a transitar, ¿viste? Porque el día... No sabés, acá estás en la lista y no sabés a qué hora. Yo pensé que era mi hora hoy cuando subimos nueve pisos por escalera. Te aviso que no hay luz, menos mal que no viniste. No hay luz y tuvimos que subir nueve pisos por escalera. Así que desde el Zoom te ves bárbaro. Yo creo que en el piso 4, más o menos, ahí la muerte sí me iba a encontrar. Bueno, hubiésemos hecho un Zoom del piso 4. A mí en el quinto. Yo en el quinto pensé que me quedaba. O desde la guardia de algún hospital. Claro, bueno. Es más, yo cuando iba subiendo les decía a ellos, ¿cómo hago acá si me tienen que bajar en camilla? Bueno, ya no era problema nuestro. Nosotros seguíamos subiendo. Me dejaron, ellos llegaron y yo todavía estaba por el quinto, más o menos. Bueno, pero a ver. La bajada suele ser más fácil, entre todo. Esperemos. Y si no te sigo haciendo entrevista mañana, me verás acá. Pone la radio a las 24 horas. Pone la radio que estoy 24 horas. Hoy transmite en vivo toda la noche. Al operador no le gustó la idea. Se dio vuelta al operador y me tiró con... Habilitó el ascensor, mirá. Pero bueno... Este país es así, vos sabés que los cortes de luz de este país, la verdad, son para hacer otra división Palermo. División Ede Sur tendrían que hacer, mirá. A ver, ¿cómo es la muerte? Sabemos que nos va a tocar también alguna vez un corte de luz. Seguro. Otra realidad que hay que aceptar. En cualquier momento te llega. Y recoleta viene siendo la fiesta, ¿viste? Cuando Navidad te pasás oscura. Oh, sí. Totalmente. Totalmente. Pone la de calor encima. Me encanta la propuesta del humor negro. Vos sabés que yo estoy todo el día... A mí me encanta el humor negro. Sí, a mí no. Me encanta el humor negro porque es jugar todo el tiempo al límite. Claro. Sí, totalmente. Con. Totalmente. Siempre borrearla por ahí, siempre... Claro. Pero en todo sentido el humor negro, ¿eh? En todo sentido. Había... Ahora no es tanto, pero ha habido libros de humor negro. Pero sí, hay cantidad de material. Eso es lo que tengo. Me entendés. ¿Por qué? Quedaría feo si hubo alguna hora, pero... ¿Por qué? Pero bueno, viste que hoy somos muy sensibles todos. Estamos muy sensibles para todo. Si decís algo está mal. Si decís algo vale nadie. Si no va directamente a la fiscalía. Esto es todo tan sensible. Sí, antes del corte veníamos hablándolo en la primera hora de qué pasa con las obras de revista. Viste que están prácticamente en extinción. ¿Cómo manejabas un humor ahí? Y a ver, yo creo que va mutando también. Hay que admitir que también son tiempos bastante complicados, digamos, en sí. Lo que estamos viviendo colectivamente, ¿no? Y la gente se torna un poco más susceptible. No sé, yo creo que el humor es algo que expone y nos pone un poco en la cara lo que nos está pasando como sociedad. Y como todo, digamos, no sé si tendría que haber tampoco un límite. Sí, sabemos que lo hay un poco, viste, hay algunas cosas. No sé si con eso no se jode. Sino que, ¿cómo vas y jodes? ¿Cómo le agregas humor a eso? Creo que vamos que nada por ese lado. Porque no es que no se puede hablar de tal cosa o no se puede hacer humor. Creo que es una forma de encargarlo de una forma más inteligente como para que... Claro, abrir la discusión. Lo que hablábamos un poco hoy, que el teatro hace que abrís discusiones a partir de algo que no se puede hablar. Bueno, yo sí, vos me verás, me estás viendo si pelado. No es por autobombo, perdón que lo diga, no es por autobombo. Pero, digamos, División Palermo trajo bastante eso. El tema de las inclusiones de la gente con discapacidades, como siempre tenerlo de un lado muy solemne. Y, sin embargo, es gente como nosotros que también tiene sus situaciones graciosas y no todo en su vida es algo gris y gira en torno a la... Bueno, como se dice, la discapacidad, discapacidad diferente. Pero hay un montón de discapacidad y si uno la toma con humor se hace más llevadero. Si te pones todo el tiempo... Si todo el tiempo pones el límite de estar en la galera de enfrente y enojarte porque te dicen yo soy pelado y me dicen pelado y bueno, tengo más pelo en el culo que en la cabeza. Lo admito, y sí. Estamos en el horario de... Puedo decir que tengo más pelo en el culo que en la cabeza. Pero, a ver, el rengo. Al rengo no se le puede decir rengo. Al enano ahora se le dice hombrecito bajito. No le puede decir enano. Cuando antes era enano, era enano. Talla baja, talla baja. Talla baja le tengo que decir ahora. Bueno, tampoco podemos hablar de los cuerpos ajenos. Yo una vez pregunté, ¿no me ves más flaca? Y me dicen, queda mal que yo te diga que te veo más flaca porque no puedo hablar del cuerpo ajeno. Y yo estaba feliz porque había bajado de peso. Y quería que me dijeran, estás más flaca. A ver, pero uno dice... Todo lo que vos quieras, pero este color me favorece, sí o no. Claro, bueno, viste, claro. Por ejemplo, te ponés un color amarillo y parecía un pajarito, viste, se lo tenés que decir. ¿Me entendés? Te haces taxi, claro. Entonces, digo, a ver, vivir con eso se perdió. Vivir con ese humor, esa... Pero, a ver, el humor corta a veces el hielo. Vos decís, uno a veces con el humor entra más rápido. ¿Me entendés? Y yo... Yo lo veo como modo de vida, eso no sé. Bueno, bueno, claro, bueno, vos sí, pero digo... Vos rompés el hielo con humor. Y ahora no, ahora está todo tan sensible que vos decís, no le puedo decir que está flaca, no puedo decir que está gorda, no puedo decir que está rengo, no puedo decir que es pelado. Porque en la época nuestra, cuando íbamos al colegio, el pelado era pelado, el que tenía pelo, le poníamos sobrenombre a todo. Los pibes se lo conocían todo. El narigón era el ñato. Claro. Y el gordo era el gordo. Y el gordo era el gordo. Vámoslo, el gordo, y sabíamos dónde teníamos que ir todos. ¿Me entendés? Y te pasa que también es un tema, como decíamos, un poco de los tiempos, de cómo se está viviendo, y también un poco de... Y creo que eso también va mutando para mí. Yo creo que... Vamos a volver. Estando ahí latente. Vamos a volver a lo que era antes. La ciencia en sí. No, no creo que... No creo. ¿No? No sé si se vuelve. Pero yo creo que va mutando eso, como te digo. Se va acomodando... Pero nos fuimos a la vereda en frente. Nos fuimos a la vereda en frente. Tal vez al narigón no le dicen más el ñato, tal vez al narigón no le dicen de otra forma, no sé. Bueno, pero a ver, nos fuimos a la vereda en frente. Ya es... Nosotros somos blancos, negros. No hay grises. Sí, pero los chicos que... Yo tengo nenes adolescentes. Ya crecen con otra... Cabeza. Cabeza, ¿no? Otra cabeza. No se lo cuestionan como nosotros. Claro. Ay, ¿puedo decir esto? Ellos ya... Sí, sí, yo coincido. La viven de otra manera. Más de otra forma. Por ejemplo, con los chicos homosexuales. Mi hijo ya sabía a los seis años que había un compañerito que le gustaba y que decía qué lindo que es jugar con las Barbies, ¿por qué yo no puedo tener cartuchera rosa? Nunca se le cuestionó nada. O sea, él creció sabiendo... Es más, cuando hacía los cumpleaños en canchitas de fútbol, me decía, uy, ¿qué hacemos con fulanito? Tengo que llevar otra cosa porque él no juega al fútbol. Pero lo naturalizaron de una manera. Sí, no, los chicos... La generación milenium, te hablo, ¿eh? Bueno, pero eso lo veo bien. Eso lo veo bien. Eso a nosotros nos cuesta. Claro, a nosotros nos costó, pero a ellos... A mí una vez un director de teatro, como también soy autora, me dice, quiero que escribas un miniteatro, pero que no hable nada de la palabra violación. Y yo le cuestioné y le dije, pero si yo no pongo la palabra violación, ¿cómo genero un debate? No, a ver si se me levanta alguna y se me queja. Pero yo creo que hay que hablar para generar debate. Sí, o concientizar un poco también. Si no es como decís vos en tu obra, escondemos todo debajo de la alfombra. Sí, sí, suele pasar. Yo creo eso, pero bueno, por ahí no está bien. Es que el debate está bueno. Te lleva a lugares, no ocultos, pero te lleva a lugares más en la tiniebla, que algunos en represión no lo quieren decir. Y está bueno que se hable y que todo el mundo lo comente y vos comentes lo que te pasó. Y por ahí lo liberás. Y no está todo el tiempo reprimido ahí, que te sentís mal, te hace mal, no progresás. No, pasa que, bueno, somos generaciones diferentes. Claro, y siempre que sea en base a algo constructivo, el debate es ahí cuando sirve. Hay veces que también, creo que también hasta un poco nos debemos el aprender a debatir, al poder disentir un poco y escuchar también, digamos, porque como son también temas sensibles y estamos sensibles también, creo que nos está también faltando un poco de aprender de cómo podemos disentir de ciertos temas sin llegar a momentos, sin que se pique, vamos a decirlo así. Bueno, pero mirá. Puede pasar eso, ¿viste? Posturas muy marcadas suelen traer esas rispideces que es también lo que tenemos que trabajar. Recién estábamos hablando de los piropos, se perdió el piropo. No estoy de acuerdo. El folclore argentino es el piropo. A ver, no jodamos. Bien hecho, ¿eh? Bien, bien. El agresivo, el camionero, ¿viste? Eh, mamita, no. Un buen piropo no está mal. No lo podés tomar tan a mal. ¿Me entendés? Ah, personalmente yo nunca fui muy piropiador. No importa, pero digo... Fui muy tímido para piropiar, así que ni siquiera lo tengo... Pero también es una generación, ¿eh? No me siento capacitado. Pero también pasa por la generación. Nuestra generación recibía el piropo. Mi hijo ni se le ocurriría decirle un piropo a una chica. Claro, claro. Bueno, por ejemplo, ¿ves? Mi señora es rubia y yo le digo morocha. ¿No? Y siempre le dije morocha. Y la gente dice, ¿cómo le decís morocha? Y por qué, qué sé yo, le digo morocha. Porque es lo opuesto a rubia. Pero jugar con eso, jugar todo el tiempo con ese humor que a vos te gusta el humor negro. Jugar con ese humor está bueno a veces. ¿Me entendés? Entre amigos, qué sé yo, en una cena, en algún... qué sé yo, no sé, pero... A ver, no está mal. No está mal jugar con el piropo, con el humor negro. No sé que no está mal. Yo no sé si me estás hablando bien. No me queda en claro si estás hablando del humor entre amigos o del piropo a una mujer. En las dos cosas. En las dos cosas quedan. En las dos cosas. Queda el piropo a una mujer. Tanto... A ver, vos tenés una amiga y le decís, che, qué linda que estás hoy. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste algo? ¿Te cortaste el pelo? ¿Qué sé yo? No está mal decirlo. No podés tomarlo mal. No, eso no. Eso yo creo que fue aparte de una conversación, digamos. Creo que un... Che, te cortaste el pelo, te queda bien. No sé si está lo mismo a mirarle y decirle, che, qué pedazo de orto. No, eso es ofensivo. Es algo claro. Por eso te digo. No, bueno, a ver. Hay como... Hay muchas variantes, ¿no? Digamos, de lo que estamos hablando. Digamos, por eso... Pero te digo, se perdió por naturaleza se perdió todo eso. Los pibes por ahí tienen otra cabeza, como dice. Es otra cosa, es otra cosa. Es otra generación. Tenemos que aprender a convivir con eso. Creo que sí, digamos. Porque también, digamos, resistir el cambio a veces termina siendo medio contraproducente. Porque es una forma también de no escuchar al otro. Igual yo creo que tendría que haber dos caminos. Estamos casi al cierre del programa, pero tendría que haber dos caminos. El dejar, el dejar que siguiera el teatro de revista para gente grande, que toma el humor de otro lado, y después todo lo demás para los pibes nuevos que están ahora. Pero no, no. Sí, digamos. Me parece que no estaría mal. Porque vos tenés libro alberdrío de ir a la obra, ¿o no? Ah, eso sí, también, digamos. Porque no te gusta que el teatro de revista, ¿no vas? Sí, obviamente. Claro. Tendría que haber una alternativa para el que le gusta este tipo de humor. Me van a sacar del aire, me van a apagar la luz. Es que se pueden oír también, ¿no? Bueno. Y encima otra vez el asesor de vuelo. Ahora otra vez. Así que bajar, vos me dijiste que era más fácil. Bueno, vamos a bajarla. Chicos, gracias por estar en Ecos en la noche. Miren una vez más las propuestas. Los Anhelos de Valeria los domingos 18 horas en el Teatro El Vitral. Rodríguez Peña 344. Elige usted el final. Vamos. Es tu final. Es tu hora. Yo no quiero morir de recoleta. Teatro Bordel. Godoy Cruz, 1838. Los jueves, 22, 30 horas. Gracias, gente. Ajetaremos. Cariños. Nos vemos el próximo viernes a las 23. Adiós.